En esta oportunidad vamos a ver paso por paso la resolución de un ejercicio tipo de estequimetría. El enunciado dice, a partir de la siguiente reacción química, dos moléculas de sulfuro de zinc se combinan con tres de oxígeno molecular para dar dos moléculas de óxido de zinc y dos moléculas de óxido de azufre. Se dispone de 10 gramos de sulfuro de zinc y 10 gramos de oxígeno. Calcular en base a esto, letra A, las masas molares de todos los compuestos, conociendo los pesos atómicos que se muestran entre paréntesis. 65,37 gramos mol para el zinc, 16 gramos mol para el oxígeno y 32,06 gramos mol para el azufre. Para la letra A, las masas molares se calculan solamente sumando los pesos atómicos que vimos anteriormente, multiplicados por el subíndice si es que lo indica. De esta manera, para el sulfuro de zinc es simplemente la suma, ya que hay un átomo de cada elemento. Para el oxígeno se multiplica por dos, porque el subíndice dos indica. Para el óxido de zinc también es solamente la suma de oxígeno y de zinc. Y para el dióxido de azufre es la multiplicación del peso del oxígeno por dos, más una vez el azufre. La tercera columna indica las masas molares de todos los compuestos. La letra B dice, ¿cuántos gramos de oxígeno se necesitan para que todo el sulfuro de zinc reaccione? Para determinar esta cantidad, tenemos que usar un molde que es la reacción misma balanceada. Vamos a volver a ponerla. Dos moléculas de sulfuro de zinc se combinan con tres de oxígeno para dar dos de óxido de zinc y dos de óxido de azufre. Por lo tanto, nuestro molde va a ser la masa molar del sulfuro de zinc multiplicado por dos, que es su coeficiente estequiométrico, combinándose con tres veces la masa molar del oxígeno según esta tabla. Por lo tanto, la incógnita serán los gramos de oxígeno, considerando los 10 gramos de sulfuro de zinc que nos da el enunciado al comienzo de la pregunta. La respuesta es 4,927 gramos de oxígeno. La letra C, ¿qué cantidad de masa en gramos de sulfuro de zinc se necesitan para que los 10 gramos de oxígeno reaccionen totalmente? Esta pregunta es muy similar a la anterior, solamente que intercambiando la incógnita, que en este caso es el sulfuro de zinc. Reemplazando, por lo tanto, en la misma tabla anterior y despejando sulfuro de zinc, de esta manera, se requieren 20,298 gramos de sulfuro de zinc. La letra D, ¿cuál es el reactivo limitante? Para esto tenemos que pensar un poco. Tenemos solamente 10 gramos de oxígeno y 10 gramos de zinc. El reactivo limitante será aquel que está en menor cantidad de la necesaria de acuerdo al molde de la reacción. Como en este caso se requiere mucho más sulfuro de zinc para reaccionar con 10 gramos de oxígeno, entonces el reactivo limitante es el sulfuro de zinc, ya que los 10 gramos reaccionan con menos cantidad de la que se tiene de oxígeno. La letra E, ¿qué cantidad de reactivo sobra? En el fondo, ¿cuál es el reactivo que no es el limitante? Y, obviamente, es el oxígeno. Por último, ¿qué masa de óxido de zinc y de óxido de azufre se obtiene como producto? Para responder a esto, reemplazamos en la relación entre el reactivo limitante y cada uno de los productos. Este es el fin de calcular el reactivo limitante, puesto que si hacemos el mismo cálculo con el reactivo de sobra, nos van a dar masas mucho más grandes de las que realmente vamos a obtener en la reacción. La siguiente tabla muestra, en la primera columna, los gramos de sulfuro de zinc, que es el reactivo limitante, pero la primera fila muestra la masa que está obtenida desde la ecuación misma, multiplicando dos veces la masa molar. La segunda fila muestra la masa que se tiene en el laboratorio para hacer la reacción. Por lo tanto, la primera regla de tres para sacar X1 es entre 10 gramos de sulfuro de zinc multiplicado por 162,74 gramos de óxido de zinc dividido por 194,86 gramos de sulfuro de zinc. Eso da 8,352 gramos de óxido. Para calcular el dióxido de azufre se multiplica 10 gramos de zinc de sulfuro de zinc por 128,12 gramos de dióxido de azufre, es decir, la tercera columna. Y eso se divide por 194,86 gramos de sulfuro de zinc. Lo que da como resultado 6,575 gramos de óxido de azufre.